hola hola mis amores bienvenidos nuevamente a este su canal simplemente mujer y hoy les traigo un recorrido por la tienda de prichos miren lo que hay miren esos acrílicos que se me hicieron súper súper padres aparte de si son de calidad y miren a 20 pesos o sea se me hizo y hay gran variedad a escoger hay de diferentes modelos y si son como los que están adentro de ahí en walmart pero ya saben que esos están carísimos y por aquí tenemos herramienta y miren todo eso es herramienta pero estas son las nochebuenas están hermosas ya ahorita para navidad están súper padres hay rojas doradas blancas y estos ramitos miren que son como para decorar ahí en medio de la de ponen ponen las los ramitos y luego en medio le ponen ese detalle de las bolitas también hay son florecitas no este son de color dorado blanco y rojo también y miren aquí estaba indecisa si me llevaba tres rojas o dos rojas y una blanca porque me gustó así la combinación pero al final me traje en dos rojas hay también la dorada me encantó como se veía pero dije que 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 me llevo como armo mi mi ramo entonces estaba como que blanco y dorado o rojo rojo con dorado o rojo con blanco entonces no sabía que si se ve padre miren y me traje esas que les digo esas florecitas así en forma de bolita este que me las quería traer ahí que se veía padre yo creo que después voy a regresar por ellas porque si me gustaron y dije hay para qué las dejo pero pues me traje solamente dos noche buenas así normales y otra noche buena así como de brillos ahorita la van a ver por ahí miren que se ve bonito así pero como que no me venía encantando del todo y miren al final decidí por esa que les digo esa noche buena así muy brillosita con mucho como chaquira o no no chaquira son como brillos diamantina y me traje dos rojos y esos ese ramo me traje así sin el blanco así miren me encantó como se veía y si mis amores hay gran variedad de cositas ahí en brichos que si tienen que darse su vuelta y traerse sus cositas para navidad para decorar miren qué bonito todo eso hay moños hay para colar en la puerta hay esas tazas me encantaron pero digo ay no tengo muchas tazas pero pues si me las quería traer pero dije creo que que son como para decorar nada más porque la sentí muy muy como rasposita de adentro pero bueno y miren esa esa taza es ese esa taza es como de peltre y está hermosa me encantó pero me fascinaron las de cerámica no están bellas si después tengo la oportunidad me voy por ellas porque si dije para qué las dejé miren hay de muñeco de nieve y hay de santa claus sean hermosas por aquí tenemos miren ahí está y por aquí tenemos este para los moños para navidad miren para lo mejor para el árbol o y yo ahí me seguía quedando porque dijo ay yo quiero esas tazas pero bueno y miren por aquí tenemos así para colgar los cuadritos y miren las canastitas para decorar el baño no sé cualquier espacio que tengan por ahí y miren los los cerditos esos que están muy padres padrísimos esos cerditos que me encantaron hay de colores hay en color plata y varios miren azul rosado y miren por ahí tenemos este esos portabelas que me encantaron están bien bien padres este me traje tres así en color plata porque si están muy muy padres y había creo en oro rosado así color rosado y plata pero decidí traerme los plata porque si están muy padres ahí para la decoración que se aproxima ya de navidad y si mis amores este está muy muy padre y ahí voy al carrito a dejarlos porque dije no si no ya no me los voy a llevar y miren estos gorritos así para adornar con 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 brillos la bota miren así son como de alambre con con este material hay que se me olvidó cómo se llama pero están hay pinos ahí miren ese regalo hay botas miren esos bastones no están bien bien padres y hay moños para las canastas para los regalos bueno hay variedad de los hay en colores pues acorde a la temporada navideña que ya se aproxima estamos a poquito y miren ese pinito ese arbolito para decorarlo y ponerlo a lo mejor en tu oficina o en tu recámara y ese miren lo pueden colgar si no tienen espacio pues cuelgan ese y cajitas ahí para las botellas y pues lo de siempre que hay ahí en prichos miren me gustó ese 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 traste para poner las almohadillas para desmaquillarte los algodones está muy muy padre por ahí está mi hija y miren ese grande tengo dos de esos que eso es uno para el azúcar y otro según para la sal pero este me encantaron eso ya los tengo y miren ese para la pimienta o para la sal o para la sal miren están bellos y si gran esta variedad en cristalería en frascos súper padre todo miren ese que es como un floreito y todo ya saben que cuesta 20 pesos y ese miren está muy muy padre es más pequeñito bueno todo está muy muy bello y ese frasquito también está padre podría ser para el azúcar para el café para unos dulces y ahí seguimos con el recorrido hay demasiado cristal frasquitos muy padres topers por ahí me encontré esas que son como como unas rejillas ahí para organizar tu maquillaje o no sé lo que tú quieras organizar por ahí este están bien padres y miren esos también bueno hay gran variedad de cosas de plástico y miren las botas navideñas que hermosas esas sí están muy padres miren y por ahí tenemos esferas es también ahí están en prichos y pues sí mis amores mil gracias por ver nos vemos en un próximo vídeo besos y abrazos se me cuidan va hola hola mis amores bienvenidos miren me traje solamente estas cositas de prichos me traje estos tres portabelas y miren lo que me encontré por ahí este que es como para verdura miren es un sacapuntas es el único que quedaba ahí en prichos miren es espiralizador de cocina y miren es la primera vez que tengo algo así dije wow que padre y pues sí me traje eso y me traje tres portabelas miren que padres en el recorrido se los voy a mostrar este miren son tres había en oro rosado y en me parece que en plata solamente no sé si habían dorado porque ya no los encontré ahí y miren qué padrísimos están disculpen mis uñas mis amores este y miren por aquí me traje otro y fueron tres en total y me traje estas estas noche buenas miren que padres están estas tienen miren como destellos así como diamantina y están hermosas ya quiero ponerlas todavía no las pongo miren ramos es un ramo de navidad miren y me traje este ay ya se le cayó una florecita ahorita se la pongo miren por aquí está pero miren qué bonita se ve me traje dos iguales dos de esos por aquí está el otro miren me traje dos y me traje este y me arrepentí de no traerme un dorado y un blanco pero bueno a ver si luego puedo ir y ya me traigo más y miren este que qué hermoso miren son noches buenas pero son así en vivo se ven más bonitas aquí se ve como un rojo más intenso pero es un rojo como quemado y están preciosas tienen mucha diamantina y tienen como o sea están súper padres miren miren así de cerca se ven más padres y si me encantaron mis amores y si pues solo nos trajimos eso corazones de precios ya después regresaré por más flores digo ramos en color blanco y dorado porque si me encantaron y pues si mis amores eso ha sido todo en color blanco y dorado